María, regresó María, ay María, qué puntería ¿Cómo? Ay María, qué puntería Ay María, qué puntería Ay María, qué puntería Jervyn, usted Mario, ¿para qué es que venga Elía? ¿Para qué abra la puntería, hija? Ay María, qué puntería Regresó María, regresó María Si usted quiere que se la pelen y bien pelada Por parte mía Si mi consejo le sirve Vaya a comprar a otro lado Al tropezón Vaya a comprar a otro lado Solo vamos a comprar el fresco Porque qué vas a hacer con ir a comprar unas dos cosas ahí Ah, sí, allí hay de todo Más vas a ir a gastar una parte ¿Vas a ver cada cosa lo que vale aquí? Para mí que vayamos a otro lado Como lo hicimos aquella vez Pero hoy Ahorita, otro día, mañana Ya es muy tarde María Yo no le estoy hablando ya hoy Mañana va ¿Cómo se siente María? Pues yo bien ¿Segura? ¿Volvió María a las sendas antiguas? ¿Se siente feliz María? ¿Yo? Pues sí